El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Las calles y menos a patear la puerta de un poder en el pasado. Y hoy, hicieron lo que acostumbraba el líder moral de Morena. Claro que recibieron la misma respuesta que en el pasado se le daba al criador de la Cuarta Transformación. Pero muy seguramente la Federación hoy aprendió que no es lo mismo ser borracho que cantinero.